disculpa es que mira habla un poquito de español poquito estoy buscando la calle augusta estoy un poco perdido mi internet no va muy bien y no sé cómo llegar allí tengo unos amigos allí esperando entiende a lo que sí cuál es el camino más o menos un taxi es que un taxi eres policía tú a mí se te veo muy 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 guapo y muy joven para para ser policía sí cuántos años tienes 20 muy bien es que te he visto y yo estaba chica muy sexy sabe sabes lo que hago yo para vivir me doy besos con las chicas que te parece soy youtuber si mejor es mejor que policía o no es mejor que policía o no yo creo que sí te gustaría jugar a un juego por un beso no porque no no sois espontáneo vosotros venga va 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 solo un piquito un piquito pequeño así le va a gustar mucho a mis seguidores si beso a una policía de san paolo uno pequeño es piedra papel o tijera vale pequeñito 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 ¿sabes jugar a piedra papel o tijera tienes que sacar uno de los tres vale piedra papel o tijera piedra papel o tijera piedra papel o tijera te he ganado un piquito pequeño un piquito pequeño 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 pequeñito venga no sé qué qué labios más bonitos tienes te ha gustado te ha gustado te ha gustado me siento un chico malo quiero que me arrestes me arrestes hoy en casa vale me siento un chico malo bro there's two police officers standing there but i'm so nervous bro but let's let's try innit hopefully i don't get arrested i'm so nervous oh my days fuck it let's go hello officers do you speak english by any chance no 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 english basic no english oh just just portuguese yeah yeah but i don't i don't speak portuguese though so we're from san paulo so we can help you from here basically yeah i want to go to the carnival carnaval around here carnaval yeah so na estação da luz tem micareta yeah yeah i don't understand aqui que metro 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 okay okay basically yeah i'm a youtuber youtube you watch youtube youtube yeah i do uh kissing videos uh beijo beijo videos me yeah yeah kissing prank yeah you watch them see yeah no in tines okay basically it's like un jogo por un beijo i'll show you a video of one before it's like a counting game but i can't do it because you don't speak english it's like a fumble it's like this give me a hand like this we play a game for the kids no 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 what about you it's just it's just a quick game there's no cameras no one's recording there's no cameras it's just a game spontaneous okay let's let's start one two three i play farm war cheese cheese one two three four five yes i got it fam all right pick yeah pick picking your huh hooking your quick yeah rapido happy so yeah okay yes i kiss the police officer what about you you no me and you play no 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 all right all right basically i'm gonna you know what yolo fam yolo i'm gonna go uh ah um la que la police oficina en sao paulo hola pessoal soy tuyo anderson y hoy yo voy a trazer para una información muy importante para usted que es tímido, que procura encontrar su alma gêmea, procura encontrar una persona para usted, pero usted es tímido, no tiene coraje de llegar a conversar con las personas, que es aquella cosa medio perdida, y usted quiere mejorar esa timidez, yo voy a dejar aquí abajo un guía, voy a dejar aquí abajo un link de un guía para usted adquirir un libro para usted dar una lida nele ahí y sin perder toda su timidez, clic en este link que voy a dejar aquí abajo, compre este libro y su vida va a mudar.